COCINANDO CON METAL GUARRIOR Hola gente, ¿cómo es? Estamos en nuevo Cocinando con Metal Warrior Hiper Express ¿Qué vamos a hacer? Con lo que sobre el fin de semana vamos a hacer otro requecho de pizza Yo ya hice un requecho de pizza, vamos a hacer otro, mirad, mirad que tenemos acá Tenemos cacho de pizza Salí de la burra a almorzar y bueno, entonces tengo que hacer algo rápido para comer Entonces aquí agarro el cacho de pizza, lo tiras así Y lo quema sobre el fin de semana, mirad, mirad que más hay acá Tenemos acá unos sorrendinos, se lo tiras así arriba de la pija Con las manos así rápido, porque no tengo tiempo, tengo que volver a laburar Y acá que sobró un poco de salsa, entonces le tiré un poco de salsa así arriba También sobró el fin de semana, una salchicha Agarramos la salchicha y la trozamos así, la salchicheta Sacadujo Y así, ¿me sigue la cámara? ¿Ves? 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 Y al microondas le tiramos así, ¿ves? Le tiramos así, 35 minutos Potencia alta Bueno, y ahora en dos minutos, cuando esto se termina de hacer Lo vamos a comer No estoy tomando birra porque tengo que volver a laburar, ¿viste? Y cuando uno labura no puede tomar birra Si toma birra, después te huele el aliento Y dice, hijo de puta, estás tomando y no me convidaste Eh, eh, vieja Trae birra para acá, vieja me dice, ¿entendés? Y bueno, ¿ves? Como pueden ver acá Acercó la cámara, ¿ves? Ya pasaron los 35 minutos O sea, me quedan 10 minutos para comer Me da una hora para comer Y si tardo 10 minutos en venir Me quedan 5 minutos para comer, ¿eh? Vamos acá, mirad, ¿qué vamos a tomar? Mirad, tenemos coquita Coquita Está mal tapada la coca ¿Quién tapó más la coca se le va el gas? Voy a tomar agua Porque no me gusta la coca sin gas Es re quiquilloso Cazamos un vaso de limax Y le echamos agua así Uy, sí, qué quilombo, loco Eh, tomamos agua Ya se remasa, así, así Ya Uy, esto está que quema Que en el medio todavía está medio fresco Después de 35 minutos, ¿ves? ¿Qué le falta a esto? Como tiene pasta, le falta algo Quesito rallado, papá Una lluvia de queso rallado Como tiene salsita, tiene que ponerle pan, ¿no? Para, hay que mojar el pancito Y como tiene salchicha Pan para pancho Eh, le pones pancito acá al costado así Y como tiene tipo un pancho pizza Añolotti provenzaloide Pero tiene pancho A los panchos, ¿qué se le pone? Mostaza Entonces le pones un poco de mostaza así Qué locura, papá, ¿eh? ¿En cuánto tiempo? En dos minutos lo hacés Loco Bueno, con 35 de microondas Pero eso no lo ponte Cazamos Un pedazo de pan Un pedazo de salchicha Un pedazo de este sorrentino Un pedazo de pizza de abajo Con mostaza Ahí se me cae el pan Se me cae la salchicha Porque Macri Macri me la chupa, Macri Esto es lo que tomo un poco Y... ¡Ah! No es posible Visiten el canal de... Camorrosito Que es donde están los terroristas del amor ¡Eh! ¡Dobroso! Y bueno, gente Será hasta el próximo Yo me voy a comer Porque me van a matar Llegó a la burro, hija ¡Me van a matar! ¡BRE! 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 Partiendo cabezas Estarán sonando Mientras me chupa la pija En el baño Una puta dianita No me va a cobrar Si de cortinas Escucha el método Partiendo Cabezas Partiendo Cabezas ¡BRE! ¡BRE! Llegué a la burro Estas son las 6 de la tarde Como no me da el tiempo Para hacerme el postre Yo como el postre a las 6 de la tarde Como merienda Tenemos acá el duraznio Y acá tenemos un pote con crema En vez de hacer un bowl Que voy a hacer Voy a usar un bowl En vez de hacer un potecito Voy a usar un bowl ¿Eh? Te damos Un durazno Te damos ¡Pah! Dos duraznos Y para que esto sea más multifruta Y ver ¡Eh! Que poco innovativo Vamos a tirarle la banana Porque Macri Macri me la chupa ¡Cuidado! Vamos a tirarle una banana pelada Porque si es peluda Te quedan todos los pendejos Adentro la calle Y puede estar ¡Pah! 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 Sacando a los pendejos De la boca ¿Eh? Te tiramos la banana así ¿Eh? Tiro la banana ¿Eh? ¿Eh? Tiramos la banana así ¡Eh! ¡Me cayó la banana! ¡Choco 40! ¡Qué boludo! ¡Qué boludo! ¡Qué boludo! ¡Qué boludo! ¡Salimos a saqueo! ¡Jejeje! ¡Canté! ¡Eh! ¡Uh! Le pimpié Bueno ¿Ves? Si le pimpié la banana así ¿Sabes qué tiene que hacer? La pones así Agüita Un poquito Agüita Mirad tira acá adentro Caso un tenedor Este tenedor ¿Eh? Y le das así Cortas un poco acá Man Big man Big man ¿Eh? ¿Para que digan que yo soy rehumorista Y soy regracioso Y le voy a contar un chiste rebueno ¿Cuál es el superhéroe Más atractivo? A ver si lo saben ... Irmán Ja, 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 ja ¡Qué bueno, ey!